Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta conferencia de prensa con el profesor Francisco Maturana. Vamos a comenzar con las preguntas para él. Pregunta Jamie Sierra del diario ASS. Se prepara Lina Tobón de Caracol Televisión. Buenos días para todos. Primero que todo, profesor Maturana, muchísimas gracias por abrirnos a este espacio. Entendemos lo difícil que debe estar siendo esto para usted. Gratitud a usted eterna por este gesto y por todo lo que nos dio de la mano de Rincón, a quien yo creo que todos estamos llorando en este momento. Bueno, profe, primero que todo, lo que usted nos quiera expresar sobre este momento, lo dejo a libertad. ¿Cuál es su sentir en este momento y lo que nos quiere transmitir sobre ese coloso que marcó la historia de muchos, que marcó la historia del fútbol colombiano, profe? Y también quiero recordar un momento, hablemos un momento de ese joven tímido que llegó a sus manos y que poco a poco se fue transformando casi que en un capitán sin cinta, profe. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. La verdad que es un momento muy complicado. Yo aprendí a compartir alegrías, pero casi siempre mis tristezas han sido para mí solo. Y este es un momento difícil. Pero uno entiende las preguntas, el afán de querer rendirle un homenaje a una persona que, como tal, en lo personal, intachable, nos ayudó muchísimo en nuestro proceso de crecimiento al fútbol colombiano. Porque cuando nosotros empezamos en el 87, teníamos un medio campo donde siempre entendimos la importancia del balón y que ese balón se convirtiera en un punto de encuentro de todos ellos, más allá de los valores y principios que teníamos y que fuimos desarrollando. Entonces, esa segunda línea de volante era Alessi García y Bernardo Redín. En su momento Bernardo Redín, los mismos brasileros, le decían o rey. Después de ese preolímpico viene el 87, la Copa América. Y ahí, digamos que manteniendo algo que había cautivado de entrada, encontramos que la sociedad, porque un equipo son pequeñas sociedades, la sociedad que en un momento determinado habían transitado por mucho tiempo, Redín y Valderrama lo habilitaban para hacer un punto de partida o complemento. Y ahí yo creo que dimos un golpe de autoridad al ganarle al campeón del mundo, pero siempre pensábamos que había que mejorar, mejorar. Y en un momento determinado aparece la posibilidad de, como se decía en ese tiempo, una flecha larga. Teníamos a Fajardo y Rincón se convirtió en la otra opción, dos fechas cortas y dos largas. Y no solamente era su aporte del fútbol, sino la forma como un grupo de personas le abrió los brazos y lo recogió, le dio todo el cariño y él se sintió bien y respondió con cariño también. Entonces, hablar de Freddy, me cuesta hablar de Freddy a título individual, porque Freddy hace parte de una estructura, hace parte de un colectivo que, digamos, fue lo que cautivó. Y esto no lo digo yo, sino que ayer me decía un amigo desde España, un amigo muy importante, me decía que la fuerza del colectivo estaba en las individualidades y que ese fue el mensaje social que ese equipo mandó. La unión, la amistad, la calidad y sobre todo los principios y códigos de vida que nos le daban sentido a nuestro caminar. Entonces, hoy hablamos de uno de ellos, pero desde la certeza de que toda la estructura está estremecida, porque cada uno ayudaba a cada uno a ser mejor. Entonces, faltando Freddy, indudablemente que nos sentimos aporreados, pero al mismo tiempo bendecimos o agradecemos esa bendición que Dios nos dio de poder compartir con él, una persona que va a estar siempre con nosotros, porque todos tenemos momentos difíciles. Y en los momentos difíciles, Freddy estaba, era el Adalid, era el primero que arrancaba, pero nunca arrancó solo. Esta vez sí arrancó solo. No sé con quién andaba. Pregunta Lina Tobón de Caracol Televisión, se prepara Julián Céspedes de Winesports. Profe, compañeros, buenos días para todos a este punto, cuando son tantos los recuerdos, esos momentos memorables. Yo quisiera preguntarle, para usted, ¿cuál es hoy el mejor homenaje que se le podría hacer a Freddy Rincón? Bueno, yo soy una persona muy respetuosa, porque yo creo que el respeto garantiza la convivencia. Y estos temas no puedes generalizar y estandarizar. Yo creo que cada uno tiene unos sentimientos y cada uno está en licencia de hacer su propio homenaje. Pregunta Julián Céspedes de Winesports. Se prepara Pilar Velázquez de Semana. Profesor Pacho Maturano, un abrazo grande, un abrazo para los colegas. Profe, quisiera preguntarle, ¿usted con qué imagen se va a quedar de Freddy? ¿Cómo lo va a recordar? Y, profe, quisiera que es bueno escucharlo hablar, si la vida, por cosas que finalmente no van a pasar, pero que todos lo soñamos. Si le diera un minuto al frente de Freddy, ¿usted qué le diría? Si tuviera la oportunidad de haberlo tenido antes de eso. Bueno, yo no puedo desligar a Freddy de toda la familia, porque es un hijo. Todos estos muchachos son mis hijos y yo me siento orgulloso de eso y de ellos. Porque la felicidad de un padre es cuando los hijos están bien, cuando los hijos van por buen camino. Y la verdad que yo me siento orgulloso todos los días más de ese grupo de personas que formamos esas selecciones de Colombia desde el año 87. Entonces, yo, digamos, como un padre orgulloso por lo que fue el caminar. Y hoy, en estos días, yo sentía en medio de mi angustia, mensajes de toda parte del mundo. Para la familia de Freddy, siempre había un comentario sobre lo que había sido Freddy. Pero alrededor de una parte de una estructura, una parte de un equipo de fútbol. Porque todos estos muchachos merecen también un reconocimiento y un respeto. Porque fue una familia que se quiso y el amor de cada uno hizo mejor a los otros. Entonces, yo, digamos, a Freddy muchas veces era poco lo que había que decirle. Porque uno le pedía algo y él lo daba todo. Freddy siempre dio todo. Y no te hablo del rey de la selección, sino te hablo del Freddy que yo tuve la oportunidad de dirigir en el América. Yo tuve la suerte de ser campeón en Colombia. Y Freddy creo que está en el corazón de todos los americanos. Y en el fútbol colombiano ni se diga. Porque en esa estructura marcó unos ítems importantes. Más allá del gole ese que hizo a nivel de selección o los que hizo a nivel de selección. Yo entiendo que hay un equipo de Colombia que ganó en Maracaná y ese fue el América. Y ahí estuvo Freddy haciendo su gol también. Entonces, yo creo que cuando vengan los extraterrestres van a leer la historia del fútbol de Colombia. Y se van a encontrar con muchas personas de ese grupo que merecen un reconocimiento. Y entre esas personas está Freddy Rico. Pregunta Pilar Velázquez de Semana. Se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Hola, profe. Francisco, un abrazo muy grande. Desde acá, desde Bogotá. Nos solidarizamos, por supuesto, con su sentimiento y el de toda la familia de Freddy. Mi más sentido, pésame. Profe, Leonel Álvarez hablaba de lo que usted inició diciéndole a mi colega Jay. Es de conformar una familia y de esas enseñanzas tan bonitas que usted les dejó a ellos. Y hablaba de las experiencias que tenía con Freddy Rincón en la habitación. De lo que compartieron y demás. Y lo que fue él como futbolista abriendo camino en otros lugares del mundo. Como usted bien lo decía ahora, por ejemplo, cuando fue al Real Madrid siendo el primer colombiano. Yo quiero que me hable de eso, de lo que significó Freddy en el fútbol colombiano y lo que abrió camino desde su experiencia de lo futbolístico y como persona también. Por todo lo que tuvo que enfrentar, porque para nadie es un secreto que tuvo que lidiar también con ese tema de la raza. Quiero que me hable de eso, profe. Y lo orgulloso que usted se siente de eso. Porque de hecho Jorge Luis Pinto le agradeció a usted por haber pulido esa joya de Freddy Rincón. Bueno, yo decía que en ese afán que tenemos los técnicos, que los técnicos nunca nos sentimos satisfechos. Siempre pensamos que podemos mejorar. Y una selección que tenía las puertas abiertas para todos los buenos que vinieran y pudieran ayudarnos a ser mejor. Que iban a encontrar el cariño, el amor, el respeto de un grupo de personas que tenían los códigos de vida. Que hoy personalmente yo me siento orgulloso porque los escucho. No soy mucho de redes, pero los escucho, los siento. Y pareciera que aún existiera ese, pareciera, no, tengo la certeza de que aún existe ese vínculo. Y que cada uno hace fuerza por el otro, que cada uno se siente orgulloso del hermano, del compañero. Y en ese sentido, pues hombre, cada uno aportaba lo que tenía. Freddy Vino nos aportó su fútbol. Después su personalidad hacía que en los momentos difíciles, todo esperábamos. Cuando Freddy respiraba porque se le hinchaba el pecho y era como la licencia para sentirnos más fuerte. En los momentos donde estábamos flaqueando, Freddy nos hacía más fuerte con su presencia física. Y fuera eso, con su capacidad. Después tuve la, no soy mucho de recomendar, pero tal vez he recomendado a tres jugadores en mi vida. Uno fue Freddy Rincón. Se lo recomendé a un amigo que se llama Jorge Valdano. Y era tocar el techo del fútbol, jugar en el Real de Madrid en esa época. Y más en una época donde la segregación se imponía. Donde no solamente era la raza, sino el ser suramericano. No generaba muchas cosas buenas para uno. Yo entiendo que, por ejemplo, en el Real, cuando se hizo la negociación de Freddy, el Bernabéu amaneció pintado, con leyendas y cosas. Y había una leyenda que me pareció simpática. No se me olvida. Ahí decía, un negro en el Madrid es un blanco perfecto. Yo estoy y he estado en contacto porque Freddy tiene una repercusión mundial porque pertenece a una selección que desde lo colectivo cautivó el fútbol internacional. Entonces yo siento mensajes de Italia, mensajes de jugadores que yo tuve en Valladolid que no jugaron con Freddy, solidarizando. Siento todo el mundo del fútbol pendiente y dolido por la pérdida de Freddy. Pero yo creo que Freddy deja muchas herencias en el sentido de que fue una persona humilde. Freddy aún en cualquier momento estaba pendiente de su familia, de Buenaventura, de su puerto, desde el sentido de pertenencia y la alegría de haber estado allá. Entonces yo creo que ese es un mensaje para todos los niños de Buenaventura que pueden llegar a donde está Freddy, a donde llegó Freddy. Pueden, pueden no solamente llegar por sus goles, sino por su manera de caminar la vida, por sus principios, por sus códigos. Entonces a veces uno tiene que reflexionar y buscar los mensajes que tácitamente se encuentran en cualquier acción. Ahí yo creo que es una invitación también a saber elegir, saber elegir tus amigos, porque los amigos siempre estarán contigo, en todo momento, nunca te dejan. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN, se prepara Carlos Gamboa de RCN Televisión. Hola, profe. David, muchas gracias. Profe, saludo cordial para usted y para todos los colegas. Profe, me gustaría invitarlo a hacer un poco de memoria de lo que fue ese primer contacto que tuvo con Freddy Rincón, ese primer llamado a Selección Colombia, los primeros detalles que vio de ese gran jugador y cómo poco a poco lo fue puliendo y llevando a lo que llegó a ser Freddy Rincón para el fútbol mundial y para nuestro fútbol. Esa primera llamada, esa primera conversación, la reacción de él, la reacción suya y ese intercambio de palabras que tuvieron en esa primera convocatoria. Bueno, yo tuve, o tengo, porque los amigos son para toda la vida, un vínculo de amistad con Manuel. Jugamos juntos, hicimos pareja de centrales en alguna selección nacional y a través de Manuel, pues yo, digamos, me fui enterando de las condiciones, casi que las condiciones humanas estaban garantizadas porque eso es un tema familiar y Manuel es una excelente persona y sabía que su hermano iba por el mismo camino. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar darle algo más a esa selección, necesitábamos gente de la talla de Bendito Fajardo, de Freddy Rincón, que eran volantes de segunda línea, de otra índole. Y simplemente lo trajimos y encontró los brazos abiertos de todos esos muchachos que lo quisieron y sé que lo van a querer por el resto de la vida. Y pasó algo muy importante. En mis tiempos, uno hacía sentir a todos los entrenadores que ellos eran importantes para el seleccionador nacional. Porque el seleccionador nacional tiene un jugador dos días, el entrenador lo tiene todos los días. Entonces, ese entrenador del equipo sabía que estaba trabajando no solamente para su equipo, sino para el país. Y sentía, o yo por lo menos yo le hacía sentir ese reconocimiento, porque así me pasó a mí. Cuando yo entrenaba acá en Antioquia y tenía varios jugadores de la selección de Antioquia y un día, en final, fui ante el entrenador de la selección para que me los prestara para la final y no me los prestó. Me dijo que todos los entrenadores de Antioquia trabajaban para él. Y yo quise que todos los entrenadores de Colombia trabajaran para mí y se sintieran importantes y ayudando a construir un equipo que era, cuando el fútbol triunfa, triunfa el país entero. Todos los entrenadores triunfamos cuando el equipo triunfa. Pregunta Carlos Gamboa, RCN Televisión. Se prepara a Diego Sandoval de Tele Antioquia. Profe, un saludo muy especial y mis condolencias para usted y para todo su círculo. Ayer hablaba con varios jugadores que integraron esa década tan importante para nuestro fútbol y todos se referían a usted como un maestro y que uno de los hijos preferidos era Freddy, pero igual todos se sentían en una familia. Usted también los ve a todos como unos hijos, a pesar de que ya todos hicieron su carrera, muchos de ellos son entrenadores y tomaron conceptos suyos. Lo siente que también son sus hijos. Gracias. Bueno, hay algo que en estos días, en medio de mi dolor, me llamó la atención, que los hijos míos me mandaban las condolencias. O sea que los hijos míos entienden que estos muchachos para mí son como unos hijos. Yo he aprendido a respetar la diferencia. No es cuestión de legislar para todo, no. Yo pienso que hay que respetar la diferencia. Entonces, eso, ¿cómo haces vos? Conociéndolos. Y yo sí los conocí a cada uno de ellos. Y yo creo que cada uno de ellos me conoció a mí. Entonces, más allá de unos códigos y principios, había un vis-a-vis personal, pero sustentado por el conocimiento que yo tenía de cada uno de ellos. Entonces, no podemos decir que todos son por iguales, no. Cada uno, lo mejor de mí para cada uno de ellos. Y yo sé que cada uno de ellos me dio lo mejor de mí también. Y me lo seguirá dando porque yo todos los días me siento más orgulloso con los muchachos que trabajé. Todos los días me siento más orgulloso. Pregunta Diego Sandoval de Teleantioquia. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Hola, buenos días. Saludo especial, profesor Francisco, a todos los colegas. Profesor, quisiera preguntarle algo muy relacionado con lo que le preguntó José Luis Alarcón. Y es que en las eliminatorias en el 90, Freddy no estuvo en esas eliminatorias y tampoco estuvo en el juego de repichaje ante Israel. Y usted decía llevarlo a Italia. Y usted siempre ha sido un hombre de proceso, de grupo, que tiene más o menos como esto muy consolidado. Pero, ¿cómo fue ese impacto cuando usted conoce a Freddy, cuando ve ese fútbol que usted dice tiene que estar en el Mundial por encima de hombres que habían estado en la eliminatoria y que habían mostrado mucho aporte a la selección en esos juegos para ir a Italia 90? Mil gracias, profesor. Bueno, lo que pasa es que mucha gente va a conocer a Freddy dándole la vuelta y con toda esa energía celebrando ese gol que pienso que es el gol más importante que hemos tenido en un Mundial nosotros. Por el escenario, por el rival, por el momento, por la forma como se construyó. Entonces, esa es la imagen que la gente puede tener de ese Freddy. Pero resulta que para poder llegar a ese Freddy, él tuvo que trabajar mucho. Su entrenador, el profe Pinto, tuvo que trabajar mucho también porque nadie es... En el fútbol, todos los días uno es diferente y él fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y sobre todo encontró un escenario que lo hizo crecer más. Porque si ustedes miran, aquí hay un ejemplo puntual, a mí me cuestionaron cualquier cantidad de veces cuando yo llevaba al pibe Valderrama, que hoy nadie lo cuestiona como jugador importante. Y yo lo llamaba a un partido y me botaba en la cabeza. ¿Por qué? Porque el pibe no jugaba en su equipo, era suplente en segunda división. Pero cuando llegaba acá, era el campeón. ¿Por qué? Porque todos lo hacían que fuese el campeón. Y lo mismo cuando Freddy viene, nos da un plus. Pero no es Freddy solo, fueron todos los jugadores con su cariño, con su capacidad, que lo hicieron mejor. Y ese aporte de Freddy nos ayuda a todos. Y el aporte de todos ayudó a Freddy también. Pregunta Juan Camila Álvarez de Fútbol Red. ¿Cómo se prepara María Camila Sañudo? ¿Qué hubo? Profesor Francisco Maturana, buenos días. Yo quería seguir un poquito con el tema que usted acabó de decir sobre ese gol contra Alemania. Y ese camino que tuvieron que llegar hasta allá, hasta ese momento. ¿Cómo recuerdan eso? ¿Cómo recuerdan desde ese comienzo para haber enrutado ese camino y llegar a ese grupo y a consolidar esa familia que ha perdurado durante mucho tiempo y ha marcado la historia en el fútbol colombiano? No, yo creo que el respeto, el amor y el amor entre ellos o entre todos nosotros. Porque nos respetamos y nos quisimos a partir de que cada uno nos conocíamos. Entonces, eso hubo momentos que uno hoy los mira y se da cuenta que son casos excepcionales. La competitividad. Porque allá no era que listo, juega Freddy y ya. No, yo te cuento que hubo partidos, por ejemplo, que uno que jugamos en Estados Unidos, Nueva York, jugamos con, no sé, con Rusia me parece, y un calor tremendo. Y yo entro al camerino y veo a León Villa echándole con una toalla agua a Carlos Mario Hoyos, que eran los dos del mismo puesto. Entonces, yo lo miro y él me dice, Pacho, mientras juegue él, que lo haga bien, porque si me da papá ya no vuelve a jugar más. Entonces, había una competencia, una competitividad sana, con amor. Cada uno respetaba al otro, nadie iba a luchar de una manera diferente. Entonces, esa competencia nos hacía mejor. Y después de ir a, de ganar una clasificación, vamos a ese mundial y cada uno competía por jugar. Pero en el fondo todos teníamos la misma ilusión de llegar lo más lejos posible. ¿Qué era lo más lejos posible? Yo empecé a investigar por todos los lados, que a dónde podíamos llegar, porque ya yo tenía amistades importantes. Y todos me decían, Pacho, yéndote bien, pasar la primera ronda. Yéndote bien, pasar la primera ronda. Todos me decían, y yo en el fondo me resistía, porque yo creía mucho en este muchacho. Hasta que un día le pregunté a Rigo qué era pasar la primera ronda, por qué. Y me decía, Pacho, es que ustedes no tienen historia. ¿A quién vio? Y la historia se consigue viendo. ¿A quién vio Rincón jugar un Mundial? ¿A quién vio jugar Reneguito Mundial? ¿A quién vio jugar Valderrama de Colombia Mundial? A ninguno. Entonces, ustedes van a hacer la historia. Y yo creo que no hay reclamos. Decís, nosotros jugamos con el partido que teníamos con los árabes. Eso lo ganamos. Y después jugamos con Yugoslavia. Y uno dice, Yugoslavia. Pues Yugoslavia era la campeona de Europa. Y en un partido donde nosotros sentíamos que podíamos haber ganado, perdimos. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos para la villa, para la vecina y todos, a llorar. Nos abrazamos. Nos dijimos lo que teníamos que decir. Y queríamos que el otro partido fuera al otro día. Y ahí fuimos preparando el partido con Alemania. Y por eso es que usted, o por lo menos a mí me ha pasado. Uno ve el gol de Freddy y de pronto, sí, el gol es extraordinario. Pero miren cuánto están celebrando. Hay jugadores que algunos no sabían que estaban en el Mundial. Pero ese gol fue de todos. Entonces, eso es su grupo humano. Pregunta María Camila Sañudo de que Hugo se prepara Sebastián de Blue Radio. Buenos días, profe Maturana. Primero que todo, mi más sentido pésame. Y quisiera preguntarle, ¿usted hoy qué le quisiera decir a Freyrin con ese personaje que pues marcó su vida como entrenador, como persona? Pues nos está diciendo que lo quiere pues también como un hijo. Y que realmente pues para el mundo del deporte y especialmente del fútbol siempre va a estar ahí presente. Bueno, lo que yo le tenga que decir a Freddy, se lo digo a Freddy. Y en ese escenario nuestro tenemos un vínculo que nos permite entender que kilómetros y centímetros es lo mismo, que ayer y hoy es lo mismo. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen un espacio en el corazón para cada uno de sus compañeros. Yo también lo tengo. Y ahí nos hablamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!